Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Eva y en el vídeo de hoy vamos a hacer una receta súper fácil, súper sana, pero muy rica. Lo primero que vamos a necesitar son brotes tiernos o cualquier hoja verde que os guste, una manzana y unos cuantos cherries, mozzarella fresca y lentejas. Yo he utilizado lentejas de bote, así que hay que escurrirla muy bien para quitar el líquido de conserva. Y por último, un mix de semillas y pipas. Entonces, empezamos. Cogemos un bol y añadimos los brotes tiernos, ahí me gusta cortarlos para que se integren mejor con el resto de los ingredientes. Después cogemos los cherries y yo prefiero cortarlos en cuatro trozos, pero esto ya al gusto de cada uno. Después cogemos la manzana, que la podéis sustituir por pera o piña si no os gusta. Y yo la corto en láminas y lo añadimos a la ensalada. La he puesto para que quede solo una mitad del bol, para que quede más bonito, no por otra cosa. Después cogemos la mozzarella y la cortamos en cubitos. Podéis sustituirla por queso fresco o queso blanco, si lo preferís. Y la ponemos en el otro cuarto de bol. Después las lentejas. Y ya por último, el toque final, que le da un poco de crujiente a la ensalada. Este mix tiene pipas de girasol y de calabaza, chía y sésamo. Y lo voy a poner en la mitad como dividiendo el bol. Ahora voy a hacer una salsa que se puede utilizar para cualquier ensalada y está muy buena. Solo lleva aceite de oliva, virgen extra, miel y vinagre. Yo he utilizado de vino, pero puede ser cualquiera. Y me gusta prepararla en un vaso de chupito. Añadimos la miel que queramos. Como está ahora sólida porque hace frío, pues la metemos en el microondas. Con cuatro segundos es suficiente. Y mi cámara decidió dejar de grabar. Pero bueno, aquí podéis ver cómo quedó la salsa. Una vez añadida el aceite de oliva y el vinagre. Y también le puse un poquito de aja en polvo que le da muchísimo sabor y queda muy rico. Y fin, como os he dicho es súper fácil. Pero a la vez una manera muy buena de comer legumbres si no sabéis cocinarla. Que al final es lo que suele pasar. Espero que la hagáis y me comentéis qué tal os parece. Y nada más. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete a mi canal para no perderte en mis próximos vídeos. Y sígueme en mis redes sociales. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!